Dice Para que te enamores Y esta baila para ti Música Te lo llevaste quizás a donde lejos de mi alma Mi abuela que mi pecho se esconde un sufrimiento que mucho me maltrata La vida no rezando remores cuando nos maltratan No tiene que currar los dolores cuando son del alma Y tú me viste nada dejándome así No te importa que tanto te quisiera yo Porque será que siempre me pagan así Y me llenen el alma cuando doy amor Porque será que siempre me pagan así Y me llenen el alma cuando doy amor Y cuando te querido pasar un rato más alegre cuando alguna dama Entonces si me dan lo que no hay de gustar Entonces cuando a mí me amas Y cuando te querido pasar un rato más alegre cuando alguna dama Entonces si me dan lo que no hay de gustar Entonces cuando a mí me amas Y tú decías que me amabas Que siempre serías mío No fue una mentira Me dejaste sin nada Tú decías que me amabas Y nunca me querías No te importa que no hay de gustar Y nunca me doy amor Y nunca me doy amor Y nunca me doy amor Porque me doy amor Yo sigo siempre adelante Buscando el amor de mi vida Yo sé que tú no has podido darme, sé que lo encontraré algún día Y uno no puede apagarse por tener lo que no crees más lindo Y tú no puedes poder mandarle lo más lindo que nunca hayas visto Y te necesito de ello por tener tu amor Y aprender a rogar como nadie sabe hacer Pero como a ninguno le abandona Dios Hay que quitar que me mande un mejor querer Pero como a ninguno le abandona Dios Hay que quitar que me mande un mejor querer Pase que te traje, solo de tristeza sea mi pobre alma Yo no te recomiendo más, ni te dedicas más cuando me digas que me amas Pase que te traje, solo de tristeza sea mi pobre alma Yo no te recomiendo más, ni te dedicas más cuando me digas que me amas Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Como fue una mentira, me dejaste sin saber nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Mentiroso, 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 pero una mentira Me dejaste sin nada, nada Tú decías que me amabas, que siempre serías mío Como fue una mentira, me dejaste sin nada, nada Solo por aquí para Anita, para Ana y toda la gente feliz también Para la chica de Juan Gracias por ver el video Gracias por ver el video